Vamos a cambiar de tema, 7 con 48, vamos con Romina Caballero a San Isidro, donde se va a proveer de nuevas herramientas al frenazgo para justamente la seguridad. Adelante, Romina, buenos días. ¿Cómo está Federico? Verónica, así es. Y estamos hablando justamente de estos equipos, son unas radios, multitecnología, que lo que hacen es transmitir en vivo a la Central de Seguridad Ciudadana de este distrito. Vamos a ver ahora una recreación que va a hacer aquí esas personas de un delincuente que le va a arrebatar la cartera a esa señorita. Lo que hace es que los serenos van a estar transmitiendo en vivo desde este aparato, que es como un walkie-talkie, y además van a poder activar también un botón de emergencia. Este aparato transmite video y también transmite audio. Precisamente aquí se encuentra el alcalde Augusto Cáceres, quien nos va a comentar acerca de esta adquisición. Son 90 equipos, son 100 motocicletas nuevas para combatir la inseguridad en este distrito. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, nosotros acá en San Isidro estamos haciendo toda una reestructuración y renovación de nuestro sistema de seguridad para hacer todo lo que denominamos un sistema de seguridad de acción rápida. En ese camino es que hemos adquirido 100 motocicletas de 250 centímetros cúbicos, muy poderosas, que se van a adicionar a las 60 que ya tenemos para tener más motocicletas de acción rápida en todos nuestros subsectores. ¿Puede comentar acerca de este aparato? Así es, hay 90 equipos de radio y video que captan las circunstancias que suceden, pero además no solamente las graban, sino que las pasan a nuestro sistema de cámaras de videovigilancia que tenemos en nuestra central. Es decir, en tiempo real lo que sucede aquí está pasando a nuestra central de videovigilancia. Es por eso que esto cumple dos efectos importantes. Número uno, se detecta la flagrancia. Y número dos, también respeta los derechos de las personas que son intervenidas. Vemos que la policía también ha llegado justamente el coronel Rolando, jefe de la Dipol Sur 1. Están en coordinación trabajando con la Policía Nacional. ¿Estas imágenes también las va a poder observar la policía? Así es, mira, yo agradezco mucho al coronel Rolando con el cual trabajamos y toda nuestra policía, trabajamos mano a mano y codo a codo. Patrullamos en San Isidro, tanto a pie como en movilidad, con nuestra Policía Nacional. Y este sistema va a nuestra central de videovigilancia, en donde hay un enlace de la Policía Nacional en nuestro sistema. Y además nosotros estamos comunicados, interrelacionados con la policía por el sistema Tetra. Es decir, nuestro trabajo en común con nuestra Policía Nacional es total y permanente. Y esto ha dado muchos resultados y buenos logros en la seguridad ciudadana. Ahora, ¿estos aparatos tienen un seguro? ¿Cómo es que se está trabajando? Porque también podrían ser ustedes mismos víctimas de la inseguridad. No, sí, claro. Todo esto es una adquisición importante y viene con todo un paquete. Nosotros, la municipalidad, tenemos todos nuestros equipos en un paquete de seguros. Y están totalmente resguardados para su uso adecuado y su eventual pérdida. Que además tienen un bloqueo inmediato. Si esto por algún motivo fuera perdido, se bloquea inmediatamente. Y además tiene un GPS que es casi inrastreable. El cual, si alguien lo tomara y no sabe cómo hacerlo, nosotros podemos seguirlo y podemos recuperarlo. ¿Cuánto han invertido? Bueno, aquí hemos invertido alrededor de un millón ochocientos mil soles en esta adquisición. Bueno, muy bien. Felicitaciones y muy buena la iniciativa de este distrito. Es el primer distrito en el Perú que adquiere unos equipos con tanta tecnología para combatir la delincuencia. Claro, es un punto fundamental, ¿no? Poder ayudar en las intervenciones por varias razones. El alcalde ha mencionado, por ejemplo, el tema de que se puede revisar que la intervención sea regular y también puede servir de prueba para las acusaciones. De manera que esperamos que pueda extenderse esto, coordinarse también de repente con otras municipalidades que pudieran adquirir también estos equipos. Y una pregunta técnica, ¿cómo es que transmite? ¿Vía qué transmite? ¿Transmite satelitalmente? Federico nos está preguntando cuál es la tecnología. ¿A través de qué transmite? ¿Datos? Transmite esto de aquí, transmite datos, transmite radio, todo vía internet. ¿No? Entonces todo es... Está como un chip de celular. Así es, así es. Y todo esto... A ver, vamos a ver. Grábalo, por favor. Por línea telefónica. A ver, ahí está. No tengo la... ¿La cámara? Ahí. Ahí, ya está. Ok, ahí estamos. ¿Está bien? ¿Estás viendo? Perfecto. Ah, sí, ahí vemos atrás. Que enfoque la pantalla atrás. Esto de aquí, por ese motivo, va en tiempo real hacia nuestra central de videovigilancia. Esto se viene a incrementar, estas 90 cámaras, vienen a incrementar a las 154 cámaras nuevas, fijas que tenemos. Es decir, hemos aumentado casi, hemos casi doblado nuestra capacidad de cámaras de videovigilancia en el distrito con este sistema. Muy bien. Bueno, muy bien. Claro, es como un celular fusionado con un walkie-talkie, ¿no? Porque se puede transmitir audio, se puede transmitir video, todo en tiempo real. Y además está siendo grabado en la central de cámaras de videovigilancia. Como tú decías, ahí vamos a tener la prueba flagrante si es que se ha cometido un delito y que esta persona, este delincuente, no pueda salir en libertad, ¿no? Claro. Muy bien. Muchas gracias, Romina. Gracias al alcalde. Felicitaciones por este esfuerzo y que ojalá sea de ejemplo para las municipalidades que puedan tener presupuesto para esto, porque hemos visto que es una gran inversión. Pero también a la policía que coordina con ellos. Gracias, gracias, Romina.